El salteador de caminos y el viajero. Escrito por Ambrose Beers. Un salteador de caminos se enfrentó a un viajero y apuntándole con un arma de fuego le gritó, ¿el dinero o la vida? Mi querido amigo, dijo el viajero, de acuerdo con los términos de su exigencia, mi dinero salvaría mi vida, y mi vida, mi dinero. Usted indica que se apoderará de la una o del otro, pero no de ambos. Si esto es lo que usted quiere decir, le ruego que sea bueno y tome mi vida. No es eso lo que quiero decir, replicó el salteador. Usted no puede salvar su dinero renunciando a su vida. Entonces, tómela de todos modos, dijo el viajero. Si no sirve para salvar mi dinero, no sirve para nada. Tanto agradaron al salteador la filosofía y el ingenio del viajero, que lo tomó como socio, y esta espléndida combinación de talentos fundó un periódico.